Un colectivo artístico de Cali logró para Colombia un importante galardón internacional en un recorrido reconocido, con tuto de cortometrajes, talento, tipo exportación. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. El cortometraje Mudejar, realizado en 2018 por el colectivo Cali Movie, fue escogido en el proyecto de Cine 48 Horas como el mejor entre cerca de 30 participantes de todo el país. El premio fue representar a Colombia en el Festival Internacional Filmapalooza en Orlando, Florida, donde también consiguieron el primer lugar como mejor vestuario y caracterización. A 120 equipos de 80 países, eso fue un reto grande. Pensábamos que era un festival así pequeñito, más o menos todo, muy grande, ya tiene 19 años en el mundo. Hacer un cortometraje de poco más de 7 minutos en apenas 48 horas fue el reto. Arranca un viernes a las 7 de la noche y finaliza el domingo a las 7 de la noche. El guión se construyó en una hora y media, cuenta Héctor El Mono Mejía. Te llevan a escribir a veces cosas que jamás pensaste y que si no hubiera sido por esa exigencia no lo hubieras logrado. Los organizadores del concurso hacen un sorteo. Hay 36 géneros distintos y 4 elementos para cada uno de ellos, una línea de tiempo y un personaje. Su línea de tiempo era... El que no arriesga, no gana. Teníamos que meterlo dentro del guión de alguna forma, de una manera estratégica. No veo su brillo. Llega una persona que tiene unos diamantes y hay una complicidad entre algunos personajes que quieren robarse estos diamantes. Mudejar se proyectó en salas de cine en Colombia y tendrá un lugar en la esquina del cortometraje, la exhibición de cortometrajes del festival de cine más importante del mundo, la edición 72 del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia.